Seguiremos denunciando con mucha firmeza la masacre que hoy comete Israel, la potencia ocupante contra el pueblo palestino. Reitero hoy que Cuba jamás estará entre los indiferentes. Defenderemos siempre el derecho a la autodeterminación de ese heroico pueblo y a contar con un Estado independiente y soberano con las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Para ello debe cesar la impunidad que Estados Unidos garantiza a Israel. Debe cesar el genocidio. Por Palestina libre siempre se alzará la voz de Cuba.